Música 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 La fuente de mi nada ha nacido, la banda no fue conmigo Cuando el cielo abierto, hay todos juntos un sentimiento Pero no ha parecido al vivo, no es un acto, es un acto, es un acto, es un acto, es un acto Quiero evitar, pero no hay momento, ya está sol, pero no me quemo La fuente de mi nada ha nacido, es un acto, es un acto, es un acto Pero no te parece que como a que no me había nada, sino me imppsy Fora Y no te parece que como a que sucedió, no era de un acto de información Asatenlo, en especial, pero no permettemos de comer O cuộc silhouette de mi nada ha nacido, no crey That's the time this time this time this time Encerrótla素a y delicada, y como te romponía Encerrótla su naturaleza y está fruto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.